Más o menos tres semanas en el cargo Ya han tenido tiempo más o menos de descubrir lo que encontraron De comparar los recursos, las posibilidades con los problemas y las demandas que se están presentando Demandas crecientes, un poco el desespero comienza a reinar Mi consejo es, eso lo que tiene que hacer es estimularlos a trabajar mañana, tarde y noche Todos los días, siete días a la semana Para que pueda uno por lo menos mantener el ritmo De esas grandes necesidades que tiene el pueblo colombiano Con la responsabilidad que tenemos todos como gobernantes A nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional De tratar de satisfacer esas necesidades, de arreglar los problemas Y de traerle, y muy bien escogido el nombre de esta feria Traerle prosperidad a todos los colombianos Cuenten con el apoyo del gobierno nacional Es muy importante que trabajemos juntos Es muy importante la coordinación Ahora que están elaborando sus planes de desarrollo Que esos planes de desarrollo estén alineados con los objetivos fundamentales Del plan de desarrollo nacional Es muy importante porque en muchas ocasiones Se ha presentado la dificultad de que las prioridades del gobierno nacional Se enfrentan a las prioridades de los gobiernos locales De los gobiernos departamentales Y eso lo que hace es crear problemas E impedir que los objetivos se puedan lograr Muy importante entonces en esta época En esta etapa de ir redactando Y elaborando el plan de desarrollo Que estemos alineados Y una vez estemos alineados Buscar las formas más efectivas De trabajar juntos Por experiencia No de ahora sino de mucho tiempo Cuando se trabaja juntos A nivel territorial Con el gobierno nacional Las sinergias se producen Y los resultados son mucho más fáciles Lo contrario Es la receta perfecta para el fracaso Por eso desde ya Les ofrezco la colaboración En todo lo que esté a nuestro alcance Y el alcance es limitado No se van a acostumbrar A elevar el problema No, este es un problema Que se lo vamos a atarlar al gobernador O el gobernador atarlar al gobierno nacional Porque eso también es una receta perfecta Para el fracaso Hagan todo lo posible Para arreglar los problemas Y cuando ya no puedan O realmente se necesita La intervención del gobierno nacional Ahí estaremos listos A ayudar y a ver Cómo podemos solucionar esos problemas De camino para acá Venía pensando sobre Sobre qué decir Frente a semejante auditorio Este auditorio compuesto Por los principales Y más importantes dirigentes del país Aquí está el país reunido Y no lo digo por ganar su simpatía La verdad que no Sino porque Como decía un político Norteamericano Que presidió durante muchísimos años La Cámara de Representantes Era del Estado de Massachusetts Tipo Neil Que era tal vez Los historiadores dicen El político más sagaz Que ha tenido Estados Unidos Él decía Y escribió un libro Con el título De que toda política Es local Y si uno se puede pensar Eso es cierto Ahí en lo local Es donde pasan las cosas Donde uno palpa Lo que realmente está ocurriendo En un país Para bien O para mal Y me puse a reflexionar Sobre Qué es un líder Y cuál es el tipo De liderazgos Que Colombia necesita En este momento En esta coyuntura Y en cada uno De sus territorios Porque El tipo de liderazgos Cambia de acuerdo A las circunstancias Y cambia también Inclusive De acuerdo al territorio Yo diría que un líder No es quien se impone Sobre los demás Sino quien Persuade a otros Para caminar En el mismo sentido Un líder no grita Para que lo escuchen Sino que Captura la atención De un auditorio Con la sola fuerza De sus palabras De sus ideas Pero un verdadero líder Tampoco Se llega A conocer Simplemente Por sus ideas Ojo Sino por su capacidad Para hacerla realidad Un verdadero líder Es quien logra Transformar Para bien Por supuesto La vida De los demás Por eso Hoy quiero invitarlos A que Seamos ambiciosos A que pensemos Lo impensable A que pensemos En grande Para darle un vuelco A la vida De millones De compatriotas No de unos pocos Sino de millones De compatriotas Que están Infortunadamente Estancados Atrapados En la Trampa De la pobreza Nadie puede estar Tranquilo Sabiendo que Casi Cuatro De cada Diez Colombianos Son pobres Y que además Nuestro país Es uno de los más Desiguales De América Latina Crear el sector De la inclusión Social Y de la Reconciliación Ha sido un paso Muy importante Importantísimo En ese sentido Porque significa Que este tema Queda A la altura De los Otros grandes Sectores Del país Y que esta es Una política De Estado Tanto O más importante Que la política De transporte De energía De vivienda De la salud Y hoy estamos Aquí precisamente Para que ustedes Se enteren De toda la oferta Institucional Que hemos diseñado Para este sector Y esto De enterar A la gente De la oferta Institucional Es importantísimo Casi en Todos los Acuerdos Para la prosperidad Que hemos realizado Desde el primer día De gobierno Casi en todos Sale a relucir El cortocircuito Que hay Entre el ciudadano Comunicorriente Y el Estado En cuanto a Falta de información Por más de que Uno crea Que la gente Sabe La gente No sabe Por más Campañas De publicidad Que uno haga Mucha gente Se queda Sin enterarse De la inmensa Oferta institucional Que tiene el Estado Y ustedes Son unos Transmisores Importantísimos De esa oferta Institucional Simplemente Con conocer Con que la gente Pueda percatarse De que existe A quien acudir Que existe un programa Que le pueda ayudar En esto O aquello Eso ya De por sí Es un gran avance Y como les decía En casi todos Los acuerdos Para la prosperidad Hay ese bache La gran oferta Institucional Y la incapacidad Nuestra Y yo soy el primero De reconocerlo En que esa Gran oferta Institucional La conozca La gente Que hay créditos Para X Que hay programas Que pueden ayudar Para Y Hoy por ejemplo Todavía estamos viendo Cómo mucha gente Cree que los colegios Oficiales Tienen que pagar Y hemos hecho Toda clase De anuncios De que la educación Es gratis De cero Al grado once Sin embargo La gente no sabe Mucha gente Todavía no sabe Por eso es tan importante Este tipo de encuentros Y la labor de ustedes También de pedagogía Frente a la gente En cuanto a la oferta Institucional Hoy traemos Una propuesta De la mayor Trascendencia Un nuevo modelo De alianza Nación Territorio Para trabajar Más unidos Que nunca En algo tan importante Como es la lucha Contra la pobreza Necesitamos De su compromiso Y necesitamos De su liderazgo Para que los programas Lleguen Y tengan un efecto real Porque ningún esfuerzo Tendrá impacto Sin que ustedes Actores fundamentales De cualquier política Del Estado Nos acompañen Una mujer muy influyente En la historia En la historia Del mundo Decía No hace mucho tiempo Decía Yo hago Lo que usted No puede Y usted hace Lo que yo no puedo Juntos Podemos hacer Grandes cosas ¿Saben quién era Esa mujer? No era una Empresaria No era una Dirigente política No era una Economista Era la madre Teresa de Calcuta Y ese debe ser Un sentimiento Inspirador Para todos nosotros Para trabajar Sintonizados Para trabajar Coordinados Cada uno Cumpliendo lo suyo Y esta feria Así la hemos llamado Feria Justamente es para Que ustedes Conozcan Lo que hemos dispuesto Para el beneficio De los más pobres En sus regiones En sus municipios En sus departamentos De otra parte Este evento También tiene También es una Gran oportunidad Para que Conozcan Con claridad Cuál es La responsabilidad Del gobierno Y cuál es La responsabilidad De ustedes Como mandatarios Locales Para que La oferta Del Estado Sea Realmente efectiva Por un lado Aquí está El departamento Para la prosperidad Social En cabeza De un costeño Con un hombre Gringo Bruce McMaster Este departamento Ahora maneja Por ejemplo Familias en Acción Que como ustedes Saben Brinda recursos A las familias Del CISBEN Y a las familias Desplazadas Con menores De edad A cambio De que envíen A los niños A la escuela Los alimenten bien Y los lleven Al médico Ese es el programa Ese es el programa Lo inventamos Cuando yo era Ministro de Hacienda El actual Ministro de Hacienda Era jefe De planeación Y es un programa Que ha venido Tomando más Y más importancia Y no Es necesario Decirle a ustedes La importancia Que hoy tiene Todos Todos ustedes Saben Lo importante De este programa Y cuál es el rol De ustedes ahí Disponer Por ejemplo De los recursos Físicos Y humanos De los centros De salud De los médicos De las escuelas Y los maestros Para garantizar La oferta en salud Y en educación Que estamos ofreciendo Y facilitando Desde el gobierno Su tarea también Es de hacerle Seguimiento Seguimiento A los compromisos De las familias Para que no Vayamos a perder Semejante inversión Y Vuelvo a repetir Difundir el programa Para que se incorporen Nuevos beneficiarios Aquí no podemos Dar un paso atrás Luego de avances Muy importantes Que hemos alcanzado En este frente Fíjense En otro de los programas Del Departamento De la Prosperidad El de Generación de ingresos Que agrupa Una serie De actividades Sociales Y económicas Para que los colombianos Más vulnerables Conformen Redes productivas Y fortalezcan Sus capacidades Además De acceder Al sistema financiero Al mercado laboral Y a proyectos De emprendimiento Porque el emprendimiento Nace de abajo Ahí también Hay unos avances Que hemos hecho En lo corrido De este gobierno Por ejemplo Más de 80 mil 80 mil Mujeres Que atienden Pequeños negocios Entraron Al sistema Microfinanciero Y fortalecieron Sus capacidades Empesariales Otras 85 mil Familias Fueron atendidas Por la red De seguridad Alimentaria Que es una estrategia Para que las comunidades Administren Unidades De producción De alimentos Promoviendo El consumo Local Este es un programa Lindísimo Poco conocido Y yo me He puesto En averiguar En muchos sitios Si conocen El programa No lo conocen Mucho Pero donde está Funcionando No se imaginan Los beneficios Que está trayendo Además Se han creado 20 mil Empleos temporales Y permanentes Lo que aunque Parezca poco Significado Una enorme Oportunidad Para colombianos Que estaban Completamente Marginados Del mercado Laboral Por su falta De competencias Y aquí la premisa Es muy sencilla Más ingreso Más empleo Y más ahorro Equivalen Siempre A menos pobreza Esa sí Es una máxima Irrefutable Por supuesto Falta muchísimo Por hacer Y el alcance De estas estrategias Se debe multiplicar Con ustedes Con los mandateros Locales ¿Cómo? Buscando Recursos De donde Se puedan encontrar De la empresa Privada Para incentivar La generación De alianzas Monitoreando Los proyectos Para que sean Sostenibles Y muy importante Ofreciendo Programas Locales Que sean Complementarios A los programas Del gobierno Nacional En Colombia Por Dios El 14% El 14% De los colombianos Están en pobreza Extrema Es decir Estamos hablando De 5 millones 700 mil Compatriotas Que ni siquiera Tienen garantizada La comida diaria No son personas Que viven Son personas Que sobreviven Por lo que Nuestro deber Es cambiar Sus estilos De vida Para que puedan Generar Un ingreso Minimo Y ahí La gran importancia De otra Institución De otra Agencia Que creamos También Que está aquí Presente Al servicio De ustedes Señores alcaldes Y gobernadores La agencia Nacional Para la superación De la pobreza Extrema En cabeza De otro Costeño Samuel Asud En este gobierno Más de 5 millones Y medio De colombianos Las casi Millón y medio De familias De la red Unidos Han recibido Acompañamiento De las 24 Entidades Del estado Que tienen Responsabilidad En esta materia Eso significa 5 millones De niños Pobres A quienes Les garantizamos Su permanencia En escuelas Y con buena Nutrición Además de Cerca de 200 mil Jóvenes Graduados Como bachilleres Hemos cumplido Con la promesa De fortalecer Este programa Y no por Cálculos Electorales Como algunos Decían en la campaña Sino por una Simple razón Que resiste El más elemental De los análisis Más niños Sanos Y más niños Sanos Con educación Equivalen También A menos Pobreza Con esta agencia A través De Red Unidos Pretendemos Sacar De la pobreza Extrema A 350 mil Familias Es decir Millón Y medio De esos Colombianos Que hoy Apenas Sobrevivir Ese trabajo Sin duda Aportará En gran medida A nuestra Meta De bajar El porcentaje De pobreza Extrema A un Dígito Que fue Una promesa De campaña Está en Más o menos 12 y pico 12, 3% Es el último Registro que tenemos Y lo queremos Bajar a un Dígito Como lo hicimos Con el Desempleo Y aquí hay un Plan concreto Que nos permite Reducir el Número de Pobres Y no por Simple inercia Sino yendo Directo A esas Familias Más pobres Para darles Una mano Y pasarlos Al otro lado Pasarlos Sacarlos De la pobreza Extrema Y afortunadamente Contamos Con Con todo Un ejército Social Casi 10 mil Soldados Azules Desplegados Por todo El territorio Y me refiero Por supuesto A los Cogestores Que acompañan A estas Familias En sus Procesos Y las Empoderan Para que Primero que todo Abre los ojos Y se den cuenta Que hay una vida Más allá De la miseria Es increíble Las encuestas Que hacemos Y los estudios Que hay Que muchas veces Las familias Se resignan Al tipo De vida Que llevan Y creen Que nunca Van a poder Salir de ahí Yo diría Que la mayoría Por eso Lo primero Que hay que hacer Es decirles En una labor De pedagogía Usted puede Salir de ahí Si se ayuda Y yo le voy a ayudar A que se ayude Esa es la esencia Del programa Y al respecto Hay una noticia Muy importante Para ustedes Como saben La operación De este ejército Era cofinanciada Hasta ahora Entre el gobierno Nacional Las gobernaciones Y las alcaldías Y muchas veces Y muchas veces No coincidían No coincidían Los tiempos De las transferencias Se demoraban Los pagos A los cogestores Se atrasaban Entonces Las visitas No me han pagado Hace tres meses Yo no puedo Seguir visitando Las familias Las familias Perdían los beneficios Y al final Perdíamos todos Pues a partir De este año El gobierno Nacional Asume el costo Total De la operación De los gestores Lo que implica Una inversión De cerca De más de Medio billón De pesos Son 510 mil Millones De pesos Para ser exactos En los próximos Tres años Y eso es plata Que se van A ahorrar Ustedes De sus presupuestos A cambio Necesitamos Un profundo Compromiso De su parte Porque esta batalla No se gana Desde Bogotá Sino se gana Con ustedes Como Como generales Como oficiales Combatiendo Desde sus regiones Y Ojalá No suceda Lo que Muchas veces Sucede Que como Asumimos El costo Y Somos los que pagamos Antes Habían muchos alcaldes Que como pagaban Pues les interesaba El programa Como ahora no pagan No les interesa El programa Sería un gravísimo error Ojalá que Sea al contrario Que como estamos pagando A nosotros Redoblen los esfuerzos De ayudarnos Porque al fin y al cabo Ustedes Nosotros Estamos trabajando Por el mismo objetivo Nuestros compatriotas En este caso Los más pobres Y a ustedes Les debe interesar Más que a nadie Que en sus En sus municipios Saquemos la mayor cantidad De gente De la pobreza extrema Por un lado Deben empaparse Y conocer bien E internalizar Acariciar Como acaricianos Los libros De la llamada Senda de la prosperidad Que es una Una metodología Que ayuda A identificar A esas familias Con el potencial Para superar Su condición De pobreza Extrema En los próximos Tres años En otras palabras Esa 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 metodología Que a propósito Ya he recibido Muchos comentarios De expertos A nivel mundial Que han venido Estudiando Hoy es ejemplo Mundial Por su relación Costo-beneficio Nos permite Invertir recursos En familias Con cierto Terreno abonado En familias Que tienen Alguna Algún avance Para darles Ese empujón final El año pasado Estuvimos Modernizando El sistema De información Y capacitando A los cogestores De manera que Este año Sacaremos De la pobreza Extrema Vamos a graduar A 113 mil familias Que ya están Totalmente Identificadas Que es la Tercera parte De lo que queremos Graduar En el cuatrenio E hicimos Unos ejercicios Que vamos a repetir Este año Que fueron Muy Muy interesantes Y muy Aleccionadores Nos fuimos Todo el gabinete Este caso Fue en Cincelejo Con Samuel Azul Y desde el Presidente De la República Su familia Todos los ministros Todos los altos Consejeros Hicimos de cogestores Nos fuimos Nos fuimos Cada uno Con La tablita Para ir Midiendo El estado De avance De cada familia Y nos fuimos Cada uno Para una familia A convivir Con esa familia Durante toda una mañana A preguntarles Cuántos niños Viven En un cuarto De que Está hecho El suelo Si tienen agua Si tienen luz Si los niños Están yendo al colegio Si hay Ya hay una serie De indicadores Fue muy interesante Porque cuando regresaron Los ministros Y los altos Consejeros Muchos Estaban con los ojos Aguados Muy impresionados Del ejercicio Y de ver La obligación Que tenemos todos De ayudar A esos Compatriotas Que están En pobreza extrema Ese ejercicio Lo vamos a A seguir repitiendo Y ojalá Lo repitieran ustedes Porque Sensibiliza Y ya En las regiones Del gabinete Entonces Y esta decisión ¿Qué implicaciones Va a tener Para el progreso Extremo? Es una forma Muy importante De generar prioridades Dentro del gobierno Y ya comenzamos En este primer Trimestre del año Debemos estar graduando Las primeras 10 mil familias En 20 municipios Del país También es clave Que los alcaldes Y gobernadores Gestionen los recursos Que hemos dispuesto Como por ejemplo En la bolsa De esfuerzo Territorial Para nueva vivienda La mortalidad De los proyectos Es alta Es muy alta Porque No cumplen Con las normas Arquitectónicas O las normas De sismoresistencia O porque no alcanzan A obtener El aval De fin de ter Y La verdad es que Duele mucho Ver que Que se queden Unos recursos Ahí sentados Existiendo Tantas familias Sin un techo Para dormir Y teniendo Los recursos Y eso es Falta de gestión Y señores gobernadores No sobra decirlo Nadie Puede castigar A ningún municipio Por el color Político De su alcalde Porque al final Van a estar Van a estar Castigando A su propia gente El día que yo Me posesioné Inmediatamente Me puse En la cabeza Yo soy el presidente De todos los colombianos Y ustedes Gobernadores Tienen que pensar Ustedes son gobernadores De todos los ciudadanos En su departamento Y tienen que trabajar Con igual Entusiasmo Y con Igual dedicación Con los alcaldes De su partido Como los alcaldes Que no son De su partido Eso es bien Importante también Y más vivienda Para los Más vulnerables También Es una regla De oro Menos pobreza Y la locomotora De la vivienda Avanza Y avanza A buen ritmo El año pasado Asignamos 100 mil subsidios Para vivienda De interés prioritario Y este año Esperamos otorgar Un número parecido Pero podemos Potenciar Los beneficios De la mano De ustedes Porque estos esfuerzos De nada servirán Si ustedes Que son además Los que regulan El uso De la tierra En sus municipios No nos ayudan A disponer De tierra Para los grandes Proyectos De vivienda social Estas metas Las podemos Alcanzar Solamente Nuevamente Trabajando juntos En materia De salud También es muy Importante Su trabajo Y ustedes Tienen La tarea De diseñar Estrategias Para que Los más pobres Accedan A este servicio Y hagan uso De la ampliación Del POS Y de la unificación De los planes De beneficios En educación Requerimos También De su iniciativa Y de su ingenio Para explorar Sistemas flexibles De aprendizajes Sobre todo En las áreas Rurales Dispersas Además de asegurar Algo que es Bien importante La permanencia De los estudiantes En sus salones De clase Si logramos Bajar la exerción Avanzamos muchísimo Hay una tercera entidad Que está también Aquí presente Con su Respectiva Oferta Institucional Se trata De la unidad Para la atención Y reparación Integral A las víctimas De la violencia Que dirige La doctora Paula Gaviria Para mí Esa y la restitución De tierras Son Programas Fundamentales Si queremos Si queremos Que este país Pueda convivir En paz Sanar sus heridas Y mirar Hacia adelante Yo decía Que la ley De víctimas Y restitución De tierras Entre otras Muchas cosas Nos va a permitir Nos va a permitir En alguna forma Hacer Lo que hacen Los asiáticos ¿Cuál es la diferencia Entre los asiáticos Y los latinoamericanos? ¿Por qué los asiáticos Han sido tan exitosos En las últimas décadas? Porque ellos piensan Más en el futuro El 80% Del tiempo Se la pasan Pensando en el futuro ¿Cómo tener un mejor futuro? ¿Cómo diseñar un mejor futuro? Y solamente el 20% Lamentándose sobre el pasado En América Latina Es a la inversa El 80% Del tiempo Nos la pasamos Lamentándonos Del pasado Tratando de sacarnos Clavos Viendo a ver Por qué no funcionó X o Y Y solamente el 20% Del tiempo Lo dedicamos A pensar en el futuro Pues Esta ley Lo que busca Es que pensemos Más en el futuro Yo decía Que yo no quería Que en Colombia Se presentara El fenómeno De las madres De la Plaza de Mayo Clavando por justicia Como vimos Durante tantos años En Argentina Y que esta ley Nos va a ayudar A reparar A las víctimas A hacer justicia Para poder Pensar más En el futuro Y una de sus Tareas Es consolidar Y unificar Por ejemplo Todos los registros De víctimas En uno solo El registro Único De víctimas Otra De sus misiones Fundamentales Es la de atender Necesidades Esenciales De las víctimas Tales como La alimentación El aseo La salud El transporte O el alojamiento Transitorio También tiene una labor Muy importante Trascendental Acompañar los procesos De retorno Y reubicación De la población Desplazada Ya ese proceso Se inició Yo he estado En varios municipios Donde La gente desplazada Volvió a su sitio De origen Porque la situación De seguridad Así lo permitió Esa gente Necesita volverse A acoplar Necesita la ayuda El acompañamiento De los alcaldes Las autoridades Y eso Tiene un factor Multiplicador De felicidad La gente que Vive En condición De verdadera Miseria Desplazada Que vuelve A tener su tierrita Vuelve a tener Su posibilidad De llevar una vida digna Eso cambia Totalmente El paradigma De mucha gente No solamente De las propias familias Sino de todo un entorno Y su desafío Es garantizar El derecho A la reparación De todas las víctimas Lo que se resume En restitución En indemnización En rehabilitación En satisfacción Y en garantías De no repetición Si bien la unidad Está recién creada No arrancamos de cero Durante este gobierno Nos hemos brindado Atención humanitaria A más de 630 mil hogares Invitiendo recursos Por cerca de 700 mil Millones de pesos Además han sido reparados Por vía administrativa Más de 27 mil familias Por más de medio billón Billón de pesos Y de otra parte De otra parte Tenemos metas claras Para el año 2014 Como reparar A más de 220 mil hogares Unos 900 mil colombianos Además de retornar Ojalá al campo A otros 60 mil Porque reparar también Equivale a menos pobreza Y equivale a más prosperidad Sobre todo prosperidad Que le llegan los campesinos Que son los legítimos propietarios De la tierra Que regresen A ser colombianos Productivos Colombianos Que aportan Colombianos Con una vida digna Este reto Es descomunal Por supuesto Y lo sé Soy el primer En reconocer Que aquí se ponen a prueba Las instituciones Del Estado Pero por eso les digo Ayúdenme por favor Necesito su ayuda Señores alcaldes Señores gobernadores Y ustedes Entienden perfectamente No estarían de alcaldes Y gobernadores Si no tuvieran Esa capacidad De entender La importancia De que esta ley Tenga éxito Se trata de reconciliar A los colombianos De saldar Una deuda histórica Con tantos compatriotas Que sufrieron Las peores vejaciones Y por eso Necesitamos De la unidad nacional Y precisamente La unidad de víctimas También está encargada De coordinar A las entidades Nacionales Y territoriales Para implementar Esta ley Esta ley De reparación De víctimas Y restitución De tierras Y de su parte Esperamos también Que dispongan De los recursos humanos Estructurales Y también presupuestales Necesarios Para que esta ley Tenga éxito Ustedes por ejemplo Deben apropiar recursos En sus planes de desarrollo Para la operación De los centros regionales De justicia transicionales Allá hay una instancia Formada para eso Y su visión Y su visión va a ser De brindarles seguridad A las víctimas Por ejemplo A las que sean Reubicadas Hasta garantizarles Y su visión Que nos permita Recordar las atrocidades Que aquí en este país Ocurrieron Pero sobre todo Para que nunca más Se vuelvan a repetir Ese centro De memoria histórica Es una Una instancia De reconocimiento Y de reparación Después de Después de tanta historia Víctimas en sus territorios A encontrar respuestas A las preguntas Que más los inquietan ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué semejante atrocidad? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo? Esas respuestas A los que no hemos Sido víctimas No nos parecen importantes No se imaginan La importancia Para el que sí Ha sido víctima Una persona Que se le desapareció Su hijo Su padre Su esposo Su esposa Estas preguntas Requieren respuesta Una quinta entidad Que también Hace su oferta En esta feria Es la Unidad administrativa Para la consolidación Territorial Que dirige Que está a la extrema Izquierda El doctor Álvaro Balcaza Nuestra política De consolidación Moviliza Múltiples fuentes De recursos Institucionales Y uno de esos Es la estrategia Que hemos denominado Colombia Responde Con este programa Llegaremos a A 51 municipios Que están Debidamente Identificados Y focalizados Atendiendo Sus necesidades De infraestructura social Y estimulando Proyectos De generación De ingresos Para implementar Esta estrategia Vamos a invertir En los próximos Cuatro años Ya tenemos Recursos Por casi 200 mil millones Perdón 200 millones De dólares Y es una cifra Que la cito En dólares Porque incluye Aportes De la cooperación Internacional Un gran interés Sandra Besudo En este programa Para que consigamos Más y más recursos Un gran interés El programa De reparación De víctimas De restitución De tierras Y de consolidación Y hay Por el mundo entero Muchos recursos Por ahí buscando Dónde invertir Los filántropos Los ricos Del mundo Están buscando Dónde invertir Esa plata Aquí hay una Gran oportunidad Esta es una estrategia De gran ayuda Para los alcaldes Porque se trata De un instrumento Que simple y llanamente Canaliza recursos Hacia sus poblaciones Y precisamente La tarea De las administraciones Locales Es elaborar estudios Y diseños De proyectos Que tengan Un alto impacto Para el desarrollo De los municipios Entre mejor Elaborado el proyecto Entre más alto El impacto Más posibilidades Tienen que esos recursos Lleguen Y el rol De los mandatarios Cuyas poblaciones Están cubiertas Por la política De consolidación Como les digo Ya están ubicadas Es involucrarse A fondo En los procesos Participativos De planeación Y en la ejecución De las acciones Que corresponde Al programa Colombia Responde De otra parte Esta unidad De consolidación También será Una aliada Permanente De los alcaldes Para ayudarlos A gestionar Recursos También con el gobierno Muchas veces Hay proyectos Específicos Que requieren El concurso Del gobierno La agencia Está para ayudarles A ustedes A gestionar Recursos Con el gobierno Y también Recursos Del sector Privado Esta unidad Además Apoyará La formulación De proyectos Para que queden Bien hechos Sabemos Muchas veces De las dificultades Para estructurar Bien un proyecto Y ahí Les vamos a ayudar Les vamos a ayudar A estructurar Porque Vuelvo y repito Entre mejor Estructurado Y más alto El impacto Mayor la posibilidad De conseguir Los recursos Y así Se aumentan Las probabilidades De que Se vuelva Una especie De bola De nieve Virtuosa Más programas Más recursos Recursos Que asignan Las entidades Del gobierno Internacionales Inclusive Privadas De manera que La tarea De ustedes Señores Mandatarios Locales Es llamar Y molestar Al equipo Del doctor Balcázar Para que reciban Asesoría Permanente Y aprovechen Los beneficios De nuestra Política De consolidación Y lo digo En el buen sentido De la palabra Generalmente Las políticas De consolidación Se hacen En los sitios Más apartados Porque El criterio Para Escoger Esos municipios Fue un criterio Que tiene que ver También con La lucha Por la seguridad Aquellas zonas Del país Que más Han sido Afectadas Por la violencia Donde ha dominado Más Durante Décadas Los grupos Armados Ilegales Ahí es donde Queremos consolidar Consolidar La presencia Del Estado Fuerza pública Más el Estado Y por eso Generalmente Son municipios Que no tienen Muchos recursos Y que no tienen Capacidad De gestión Por eso Una de las labores Es ayudar A gestionar Finalmente Hay una sexta Institución En esta feria Para que ustedes Le saquen El máximo Provecho Es una institución Muy querida Por todos los colombianos El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Que está Que la pusimos Dentro de este Gran paraguas Porque realmente Todo lo que hagamos Por nuestros niños Por nuestros jóvenes Pero sobre todo Por los niños Tiene un impacto Muy importante En el desarrollo Del país Entonces Si queremos Prosperidad social Tenemos que atender Bien a los niños Y por eso Pusimos el instituto En este En este sector Y está dirigida Con maestría En atención A las poblaciones Vulnerables Por una persona Que conoce Mejor que nadie Ese tema Que es el doctor Diego Molano Muchos de ustedes Lo conocen Y que Videró durante Mucho tiempo Toda la política Desde La 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 institución Que llamábamos Acción social Ahí tienen Un aliado Incondicional Para seguir Desarrollando En sus Regiones Programas Dirigidas A la Primera Infancia ¿Qué les pedimos Para hacer Más efectiva La oferta? Una vez Más Vuelvo y repito La clave Está En sus Planes De Desarrollo Y que Incluyan Ahí La atención A la Infancia A la Niñez Y a la Adolescencia También Es Preciso Que Hagan Inversiones Complementarias Y que Los Recursos Asignados En el Sistema General De Participaciones Se Utilicen En los Programas De Alimentación Escolar Y De Primera Infancia Apoyando La Estrategia Del Gobierno Nacional De Cero A Siempre Es Tan Importante Esta Estrategia Que Aquí Trajimos Un Premio Nobel Nobel De Economía Que Se Ganó El Premio Nobel Porque Comprobó Que La Inversión Más Rentable Socialmente Que Puede Hacer Una Sociedad Es La Inversión En Los Niños En Primera Infancia No Hay Inversión Más Rentable Y No Se Requiere Ser Un Nobel De Economía Para Entender Un Niño Bien Tratado Un Niño Que En Sus Primeros Años Crece Con Amor Un Niño Que Crece Bien Alimentado Y Que Le Enseñan A A A Aprender Después Va a Ser Un Ciudadano Más Productivo Un Ciudadano Tolerable Un Ciudadano Respetuoso Y Un Ciudadano Que Aporta A La Sociedad Por Eso Es Tan Importante Esa Primera Infancia Durante Este Gobierno Con El Apoyo De Los Alcaldes 550 Mil Niños Entre Cero Y Seis Años Han Sido Atendidos En Desarrollo Del Programa De Primera Infancia Y Hemos Alcanzado Cuatro Millones De Cupos En Alimentación Escolar El Año Pasado Graduamos A Once Mil Madres Comunitarias De Las 80 Mil Que Hay En Todo El País Y Seguiremos Capacitándolas Porque Ellas Son La Columna Vertebral Que Sostiene Esta Estrategia De Cero Siempre Nos Falta Mucho Muchísimo Trabajo Por Hacer Pero Podremos Cumplir Las Metas Solamente Si Trabajamos Juntos Con El Concurso De Ustedes Tan Solo Este Año Por Ejemplo Prevemos Llegar A Más De 670 Mil Niños Con Atención Integral En Primera Infancia Además De 550 Mil Familias Con Bienestar Que Nos Permiten Reducir Los Índices De Violencia Intrafamiliar Reducir El A Menos Pobreza Y Solo Quiero Terminar Haciéndoles Un Llamado Muy Especial Para Que Nos Comprometamos Todos Todos Con Un Programa Muy Interesante Que Puede Arrojar Grandes Resultados Se Llama Ciudades Prósperas Para Los Niños Y Adolescentes Es Una Nueva Estrategia Liderada Por El Instituto Por ICBF De La Que Va A Hablar El Doctor Molano Que Hace Parte Para Que Los Niños Tengan En Cierta Forma Voz Y Voto Y Para Que Escuchemos Que Quieren Los Niños Muchas Veces Dicen Que Los Niños Y Los Borrachos Le Dicen A Verdad Muchas Veces Los Niños Se Dan Cuenta De Cieras Cosas Que Uno A Veces No Percibe Muy Importante También Escucharlos Que Además Tiene Un Valor Democrático Interesante Entre Más Participativa Sea Una Ciudadanía La Democracia Es Más Fuerte Esto Que Significa Que Si Los Niños De Un Barrio De Pronto Quieren Un Tobogano O Si Un Pequeño Está Preocupado Porque Su Papá Le Pega A Su Mamá Eso Lo Debemos Tener En Cuenta En El Diseño De Los Planes De Desarrollo Para Que Puedan De Alguna Forma Tener Una Voz Ciudades Prósperas Y Felices Pensadas Para Los Niños Y al Fin Al Cabo Todos Nosotros Estamos Trabajando Para Nuestros Hijos Y Nuestros Nietos Queremos Dejarles Un Mejor País Pongámonos En Sus Zapatos Y Verán Cómo Ese Proceso Complejo De Toma De Decisiones Se Facilita Cuando Tiene Uno Principios Y Valores Está Uno Confundido Si Tiene Principios Y Valores De Los Dilemas Que Se Enfrentan Los Gobernantes Si No Tiene En La Cabeza Los Niños También Se Le Facilitan Las Decisiones Y No Olvidemos La Protección De La Mujer Y De La Mujer De La Protección Que Debe Tener De La Violencia Intrafamiliar Sin La Reforma A La Regalías Hay Un Cupo Asignado Por Cerca De 400 Mil Millones De Pesos Para Más De 700 Municipios Del País Que Tienen Necesidades Básicas Insatisfechas Superiores Al 35% Son 400 Mil Millones De Pesos Adicionales A Sus Presupuestos Que Podrán Destinar A Proyectos De Impacto Social En Sus Regiones Alineados Con Sus Planes De Desarrollo Y Ojalá Alineados Con Los Desarrollo Del Gobierno Y No Olviden También Que Cuentan Con El Apoyo De Fonade Para La Estructuración De Estos Proyectos Y De Todos Los Demás Que Puedan Realizar Con Los Recursos Del Sistema De Regalías Aprovechen Eso Aprovechen Eso Porque Realmente Es Un Cambio Muy Importante Estaba En El Departamento ¿Dónde Estuve Hace Poquito En Córdoba Solamente En Córdoba Las Regalías Se Multiplican 34 Beces 34 Beces Imagínense Lo Que Pueden Hacer Con Regalías Que Se Multiplican 34 Beces Cada Año Bien Invertidas Así Que Usen Los Recursos Y Usen La Asesoría Que Les Podemos Ofrecer Para El Bien De De Sus Pueblos Apreciados Alcaldes Apreciados Gobernadores ¿Qué Tipo De Líderes Queremos Ser? Trabajadores Incansables Por la Niñez Defensores A Ultranza De Las Víctimas Pacificadores De Nuestras Regiones Exterminadores De La Pobreza O Todas Todas Anteriores Ustedes Deciden Podemos Ser Malos Dirigentes Simplemente Entregando Resultados Modestos Mediocres O Podemos Ejercer Un Verdadero Liderazgo Usando El Poder Que Nos Ha Conferido El Pueblo Para Ayudar A Los Más Necesitados O Mejor Aún Podemos Asumir El Llamado Que Debe Tener Todo Líder Hacer Líderes Históricos Y Para Ellos Debemos Transformar La Faz De Esta Gran Nación Y Para Ganar Ese Honroso Título Tenemos El Desafío De Revolucionar Las Vidas De Millones De Colombianos ¿Eso Es Soñar Demasiado? No Eso Es Posible Si Somos Líderes De Verdad Eso No Es Soñar Demasiado Porque Un Buen Líder No Es Un Soñador No Es Un Soñador Que Se Queda Dormido Soñando Un Buen Líder Un Líder De Verdad Es Un Trabajador Disciplinado Que Se Levanta Temprano Para Acceder Que Sus Sueños Se Conviertan En Realidad De Mara Que Permítanme Insistirles En La Pregunta ¿Qué Tipo De Líderes Queremos Ser? Que Lo Recuerden A Ustedes Y Me Recuerden A Mí Que Lo Recuerden A Todos Como Líderes Responsables Que Le Apostamos Todo Con Total Compromiso Por Reducir La Pobreza De Las Brechas De Desigualdad De Nuestro País Si Lo Logramos Podremos Irnos Tranquilos A Nuestras Tumbas Habrá Valido La Pena Gobernar Y Ustedes Harán Parte Con Todo El Equipo De Mi Gobierno Que Conforma Este Gran Sector De Inclusión Social Y Reconciliación De Lo Que He Llamado El Comando General De Las Fuerzas Sociales De Colombia Bienvenidos Alcaldes Y Gobernadores Al Ejército Social De Colombia Muchas Gracias